Aborrezco este amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha dignidad Voy a echarle sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo nomas tú eras Y sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisieras que me sobra quien querer Ahí te va chiquitita Aborrezco este amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha razón Voy a echarle sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Tú que pensabas que en el mundo nomas tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisieras que me sobra quien querer Amor 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 Amor